A toros y tráfico en Avenida Arequipa, qué novedad Terminamos Arequipa y llegamos a Wilson Alecuy y Giuseppe estaban comentándome y también lo han hecho por twitter que hay nuevos desvíos, hay segregación y nueva señalética en Wilson bueno garcilazo de la vega para los que se sienten ofendidos así que nada habría que ver dicen que hay cosas sin sentido y otras que realmente son para aplaudir no pintura roja ya adelantaron la señal y han hecho un giro en 90 grados otra vez 90 grados doble en el que no puedes evitar detener al peatón y el motorizado o sea el más perjudicado es el ciclista y si el elefantito volvió tengo que limpiar esos trenes yo sé yo sé acá igual y el tema no solamente va por la prioridad del motorizado han cercado con una reja del otro lado para evitar accidentes yo creo que en parte se justifica pero igual han dejado algunas cosas a medias si vas a poner esta valla está cerca pues la haces un poco más elevada no la hace es fácil de cruzar como las vallas jersey que igual se las pasan por más que las pones para darle prioridad al corredor pero bueno y si de alguna manera como que se siente más fluido en el paso y te permite visualizar mejor si viene gente o no pero a ver otra vez en 90 grados realmente se entiende ok hay situaciones en las que se requiere que de alguna manera te adecúes a esta situación de obras ya pasamos esos dos giros creo que en esa parte se siente más fluido retomamos el carril habitual y habría que dar la vuelta para ver si del lado contrario es igual pero vean se presta a veces a la confusión en especial para adultos mayores si llegamos hasta venir españa y daremos la vuelta con cuidado para los que vienen el tema de la reja es lo que más me llama a mí la atención ciertamente no tener peatones en la ciclovía permite que uno pueda avanzar más tranquilo y sin tanta preocupación respecto a la velocidad y de alguna manera el que pongan rejas agarradas al cemento otras ahí agarradas con cable y simplemente llenar lo que falta con barrera jersey pues indica que de cierta forma pues intentan cumplir o sea realmente hay un intento pero no se siente prioridad para el peatón ni para el ciclista en lo que sí pues como les decía la visibilidad eso realmente es un cambio significativo porque ahora ya no hay puntos ciegos y digamos que si se siente que fluye mejor vamos a esperar a la siguiente luz a ver qué tal a ver qué tal ok se detienen de un lado pasa peatón pasa peatón ahora sí tenemos permitido cruzar con unos últimos segundos con unos últimos segundos al parecer giramos quedan 25 segundos todavía volvemos a girar si funciona me llama la atención es una pena que solamente hay intervención directamente en la parte afectada y no en los alrededores han repintado en ese tramo chiquitito donde tenemos policía y tenemos personal de la obra ayudando a guiar a los ciclistas a los peatones pero todo lo demás donde la gente está tomando taxi por ejemplo a la mitad de la pista donde hay gente que tiene que cruzar la valla todos esos problemitas que quedan ahí sueltos te dejan pensando ¿no? tan complicado es tenemos un parque al costado que lo usan para alquilar en casos de eventos, de conciertos y no lo podían abrir no podían hacer un tramo igual para que el peatón pase más tranquilo con árboles con arte con historia no se podía desviar la ciclovía por otro lado como por la paralela ese es el punto la intervención es mínima la desviación también es mínima pero no se siente cuidado en los detalles y hay otras cositas que te dejan pensando en que no, no les interesa realmente ni el peatón ni el ciclista solo están cumpliendo y ya saliendo del problema parchándolo y ahí se acaba se acaba su responsabilidad se acaba la intervención se acaba todo el cruce peatonal sigue sin respetarse acá en el cruce de 28 con Arequipa la gente pasa entre los buses y si nosotros miramos por acá también se ven obligados a invadir la ciclovía los autos vienen hasta el borde hasta el límite a pesar de que hay una línea detrás hay un semáforo incluso del otro lado hacia el inicio de la Arequipa igual están distraídos tenemos autos bloqueando parte de la ciclovía a eso vamos si vas a intervenir no lo hagas solamente ahí en la obra hazlo en general podrías poner más orden gracias